Muchas gracias. Bueno, pues, si un día te despiertas y te encuentras en esa agitada monotonía en la que nos encontramos todos a diario, cuando tienes una llamada para anunciarte sorprendentemente que eres candidata a un premio que celebra el liderazgo femenino, piensas, este día no lo voy a olvidar nunca. Porque es un motivo de honor, de agradecimiento, el sentirte premiada por un galardón tan importante como este que me han otorgado, porque he presidido durante muchos años al equipo CTO y tener un premio como este es muy agradecido, que acepto humildemente y que reconozco y agradezco de corazón a ese jurado de la quinta edición de los premios sanitaria por haber visto con tan buenos ojos mi trayectoria profesional. Como decía, son muchos años los que llevo presidiendo CTO y esto me ha dado la gran oportunidad deber reclesionar profesionales de la medicina a un sinnúmero de jóvenes aspirantes, hombres y mujeres equiparados en talento y formación, que han luchado en igualdad de condiciones por conseguir ese lugar, ese sitio, en el sol de su vocación. Por eso encontrarme hoy en este evento, donde se premia la aparición cada vez mayor de mujeres en puestos de liderazgo en el ámbito sanitario, es como, o lo considero, como una progresión natural de mi profesión, de mi carrera. Como fundadora de un centro sanitario, de un centro de formación sanitaria, donde siempre le hemos dado muchísimo importancia a los valores de igualdad de género. Luchando y haciendo que nuestras estudiantes se vean capaces de romper cualquier techo artificial que le haya sido impuesto atámicamente. Y, además, dándoles toda la ilusión posible para que puedan subir, si quieren, a esa estratosfera de sus ambiciones profesionales. Hay alguien que dijo una vez, si tus acciones forman un legado o crean un legado que pueda ilusionar a otros, hacer más, aprender más, a mejorar más, significa que te estás convirtiendo en un buen líder. Yo todavía no he recorrido ni he terminado de recorrer todo este sendero porque cada día acuden a mí nuevas aspiraciones, nuevas lecciones de vida y pienso que este premio, este reconocimiento, me puede acercar más a ese liderazgo y espero inspirar a las nuevas futuras promociones de estudiantes de medicina a poder alcanzar sus más altas ambiciones. Dedico este premio a todo el equipo CTO porque sin ellos no estaría aquí. Han sido grandes profesionales tanto en formación como en dedicación a los estudiantes que de verdad no hubiéramos llegado sin ese equipo a donde estamos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!